La obra de Bertolt Brecht se retoma por parte de una agrupación acostumbrada a trabajar al reconocido autor y dramaturgo, por lo que el teatro didáctico fue protagonista de la presentación. En algún momento fue muy difícil trabajar el texto, porque el texto traducido alemán a español así como literalmente era muy árido. Y había que encontrarle porque Brecht, a pesar de que se le considera ese dramaturgo serio, trascendental, que lo es, pero también tenía mucho sentido del humor sus trabajos. Y quisimos conservar eso o proponerlo de alguna manera. Ahora estamos retomándola con el objetivo de darle visualidad a la última obra que montó en vida Alexis Díaz de Vieja, nuestro director. Y entonces rescatando esta trilogía que él quería mantener de Brecht, que continuaríamos desarrollándola como un Antígona. Entonces tendríamos Balada del Pobre Bebé, La Excepción y la Regla y Antígona. Con los músicos no ha sido difícil este vínculo, porque llevamos muchos años ya trabajando con músicos. Casi todas las obras que tienen impulso de teatro tienen música y en vivo. Entonces eso fue parte de la creación desde el principio. Con el recuerdo de Alexis Díaz de Villegas, los miembros de la agrupación agradecieron el regreso a Cienfuegos, oportunidad para reencontrarse con las raíces del fallecido director. Un espectáculo que se ha puesto muy poco y que siempre estuvo el propósito de venir acá a la ciudad, a Cienfuegos, para compartirlo con este público. Es un sueño realizado, en buena medida es un homenaje de la ciudad también, de las autoridades del teatro, a Alexis y a su obra maravillosa. Nos llena de orgullo ser parte de ese grupo y continuar con su legado. En un mismo espacio confluyen el arte de las tablas en su más pura esencia y la música, rasgo distintivo de impulso teatro que otorga valor agregado a cada una de sus puestas en escena. Ali en Armas Enríguez, Noticur.